¡Suscríbete al canal! Ayer es de Remedios de Escalada, la terna que encabezó Cristian Colonese y el partido que iba a finalizar con victoria por 4-1 del equipo del viaducto, Cristian Díaz va a recibir un cambio de frente, va a habilitar a Jacuzzi, el centro y aparece el goleador, el Colorado Facundo Saba, el ex Racing que ya comienza a dar sus frutos del equipo del Dani Garnero, marcando la apertura del marcador a los 18 del primer tiempo. Se va a ampliar la ventaja a los 33, el córner de Sebastián Carrera, Carlos Casteglione va a marcar el 2-0. Y ya en el segundo tiempo el penal para la visita, Leandro Cobrossi, le gana en velocidad a Mateján, el defensor de Boca, el ex Boca lo baja en el área. Y Raúl Pérez, que jugó toda la vida en talleres salvo la última temporada que hizo en Dubla High, va a descontar ante Cuenca. 32 del complemento, Javier Gandolfi en el centro y Carlos Casteglione, la para de pecho para marcar el 3-1. Y sobre el final, el centro de Jacuzzi, Facundo Saba en el área, gana de cabeza para marcar su segundo tanto y el 4-1 definitivo. Y de a poco me voy conociendo con ellos, yo me voy conociendo a mí. Así que bueno, nada, esperanzado y siempre esperando mejorar. Tengo la suerte de marcar, es importante para ir agarrando confianza. También es bueno que el Colo haya hecho dos goles, lo más importante es que los delanteros hagan goles, para que vayan agarrando confianza y bueno, para el equipo eso es bueno.